¡Ea! ¡La pregunto al millón! ¿Vará? ¿Qué? Ya me está asustando, mi hija. ¡Venga, ya! ¡Vará! ¡Venga! ¿Serías capaz de darme un beso en la boca ahora mismo? ¡Hola, mi guindis! Como veis, hoy he entrado en el canal de Indy para vengarme de la última broma que me hizo. Y estoy aquí en su casa con su madre y ella no lo sabe. ¡Hola, mi guindis! Sí, sí, aquí está porque soy cómplice de una venganza, una mini-venganza. Tampoco es tan, tan, tan grave. Ya le haremos otra peor pero hoy Miguel se va a vengar un poco de Indy. ¿Vale? ¿Y de qué manera piensa vengarte? Pues haciéndolo 20. Pregunta muy incómoda. ¡Madre mía! ¡20! ¡20! Y son preguntas tuyas para ella, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues ahora yo voy a llamarla. Ella está en su habitación. Estaba... O sea, se acaba de luchar. Estaba vistiéndose porque se iba a ir al parque un rato. Así que pues la llamaré y le diré que venga. Y va a ver a ver cómo se encuentra ella. Venga, vamos a llamarla. Amigui Indy, ya está viniendo aquí Indy. Vará la cara que pone cuando me vea aquí. Amigui Indy, ¿ya viene en camino? Ella no sabe que está aquí Miguel. A ver. ¡Indy! ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces aquí Miguel? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Vará. Te voy a... Delante de todo tu fan va a hacer 20 preguntas incómodas. ¿Tú? ¿En serio? Sí, sí. Aquí voy con la primera pregunta. Quiero sinceridad al tope, ¿eh? Madre mía, pobrecita Indy, qué cara se le ha quedado. Bueno, pues Indy, voy a poner aquí la cámara, ¿vale? Ahí. Y aquí dejo esto, ¿vale, chicos? Y creo que... que se vaya a quedar aquí solo, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale la pantallita? Yo me voy, sí. Me voy a seguir con lo mío, ¿vale? Vale. Y nada, que os vaya bien, chicos. Adiós. Venga. La primera. ¿Te gustaría hacer un chico no? No. Bueno. Segunda. ¿Te huelen los pies? Obviamente, ¿no? Como a todos. Pero... Sí. Maravilla. ¿Somos novios de verdad? Claro. ¿A quién quieres más? ¿A Dylan o a mí? Sinceramente, a Dylan. Porque es que es mi hermano. Entonces, es único. ¿Te agrandirías este verano con mis padres y conmigo de crujero? No. Porque me daría vergüenza. ¿De qué? Me daría vergüenza. Mucha vergüenza. ¿Me has mentido alguna vez? Sí. Cuando te hice la broma. Yo también. ¿Qué es lo más asqueroso que has hecho? Lo más asqueroso comerme las uñas de los pies. Madre. Creo. Creo que se ha sido lo más asqueroso. Venga, dime tú ahora cuál ha sido lo más asqueroso que has hecho. ¿Yo? ¿Has el pipí y la ducha? ¿Me engañaron? Venga, siguiente pregunta. ¿De 0 al 100 cuánto me quieres? El 90%. Por cierto. ¿Qué dice? Que sí. Bueno, dame. ¡Ay, Toni! Un 200. ¿Ha estado con otro antes de estar conmigo? No. Solo he tenido un novio. Y lo dije en este vídeo. Que fue la pregunta incómoda con mi madre. Y me lo preguntaron también. ¿Me dejarías por uno más guapo que yo? No. No creo. Si estoy contigo, no. A ver, es que yo soy yo. El hacer. ¿Te has besado con alguien en la boca? Con mi hermano y con mi madre. Conmigo todavía no, ya mismo, ya mismo. Ya mismo. ¿Tarían tatuaje conmigo? De mayores, no lo sé, pero ahora no. Yo soy de mayores. de mayores, no lo sé, porque si me da un pánico. Me da más miedo la aguja. ¿Te cae bien mi F? ¿Mi F? ¿Qué es? ¿Y tú no tienes F? ¿Que no? ¿Que va? ¿Qué está haciendo el chulo delante de la McGinty? ¿No? ¿No? Sí. ¿De verdad que no? Pues no las conozco. Bueno. Venga, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes pensado dejarme? ¿Por ahora? No. Ya a ti tampoco. No, hombre, creo que no. ¿Te cae bien mi madre? Sí, aunque la he visto muy pocas veces, muy pocas, pero, bueno, sí. ¿Ahora vamos y al cine juntos? Pues no lo sé, cuando mi madre no lo lleve. Es que en el vídeo que hicimos de la ropa, la llevo puesta. No me he dado ni cuenta en el vídeo que hicimos. de que él me compró la ropa y yo a él. Pues no iba a llamar mi madre, pero al final no lo llevo porque no teníamos tiempo y no teníamos que venir ya. Pero ya es muy tarde. Y ahora se lo decimos mañana. Mañana. Al otro. Al otro. Al otro. Al otro. Y nunca vamos. ¿Ariel 24 horas ha pasado conmigo? Bueno, me lo pensaría. Porque estaba 24 horas contigo y descansino. Aunque sea así, no digo. Pero era muy pesado. Y está contigo también. Conmigo no. Con ti yo también. ¡Ea! La pregunta al millón. ¿Vará? ¿Qué? Ya me está asustando. Venga, ya. Venga, ya. Mara. Venga. ¿Serías capaz de darme un beso en la boca para mí mismo? ¿No? Qué vergüenza. Yo sí iba delante de la casa. ¿Pero que da igual que hagamos novio? Que no. Tú estás loco, ¿eh? Muy loco. Pues yo te lo daría ahora mismo. Sí. Estoy quedándole aquí en vergüenza. Me da vergüenza. Venga. Venga. La siguiente. ¿Me regalaría alguna joya? No. Una joya no. Porque es que una joya vale muy cara. Tienes que morro, ¿no? Pero mi amor hacia ti es más. Vaya. No, un detallito pero una joya tampoco. Algún regalo y eso. Pero una joya. ¿Te casarías conmigo? No, porque somos muy chicos y no sé cuando seamos grandes. Es que yo ahora mismo no pienso en eso. Anda, que la pregunta es que... Pero cuando seamos grandes sí, ¿no? Yo no pienso en esas cosas. Bueno, pues cuando seamos grandes, ¿verdad? ¿Cómo nos quedamos? No te da vergüenza de nada, ¿eh? A mí no. Madre mía. ¿Vendrías conmigo a un partido de fútbol? Pues sí. Para animarte y eso. Hombre. Aquí. Aunque a mí no me gusta nada el fútbol, lo odio, en serio. Pero... ¿Para ver a tu novio, hombre? Para animarle. ¿Me dejaría ahora tu móvil para verlo todo? Vale. Venga, toma. Venga. Vamos a ver qué va a ver. Un mejor. Ay, mi amor. En serio. Esto era lo mismo y no van a ver nada. Ah, con que querías irlo tu día con el parque, ¿no? Sí. Y bien que dices que no... que no tendría que ir yo, ¿no? Vale, vale. Ahora más. Pero si tú nunca vienes. Es que el forniste hay que practicar. Hombre. Ejercicio de dedo. Yo tengo un petado. A ver. Ahora voy a ver a mi mejor amigo. A ver. Esta fotito. Conmigo no estás esta foto, ¿eh? Ya lo tenéis en cuenta. Ay. Ahora lo moveis. Este niño, ¿quién es? Pero esto que es, Andy. Bueno, chicos. Ya ha acabado este vídeo. Darle mucho, mucho, mucho like si queréis que yo le haga las preguntas incómodas a él. Me las podéis dejar por mi Instagram. Decidme lo que si queréis que lo haga. Y darle mucho like. ¿A cuántos like te han nunca llegado? A... 5.000. Más. 10.000. Vale. Venga. 10.000 like y le hago yo la pregunta a él. Y te la voy a coger mucho, mucho, mucho más incómoda, ¿vale? Bueno, venga. Vamos a despedirlo ya. Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Darle like. Suscribiros. Activa la campanita para recibir notificaciones. Y te vemos. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 ¡Gracias!